Los dos son de mentes inquietas, es de un perfil más cauteloso el presidente ucraniano, es evidentemente más atrevido Vladimir Putin, pero lo que vemos públicamente Vladimir Putin es una versión más calmada, imagínense ustedes, va a ser difícil negociar por supuesto, pero no se va a detener, no se va a detener pronto. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Marifer Centeno, me da muchísimo gusto saludarlos con mi nuevo peinado, pero sobre todo con un tema que me parece absolutamente importante hablar. ¿Cómo una persona se va transformando en líder? Si alguien se ha vuelto un estandarte de una de las causas más importantes que hemos viviendo, se llama Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. La duración de su mandato sería de cinco años, pero sería absolutamente relegible por una única ocasión. Vemos también a este hombre que de comediante y de actor, pues lo es, pero también es abogado. Entonces tiene las dos formaciones. Conjuntar estas dos cosas me parece que te convierte en algo muy completo, porque sabes cómo hablarle a la audiencia, pero también conoces la ley. Jorge, mi amigo, Jorge el Burro Van Ranking, como todos lo conocemos, me hizo favor de enviarme la escritura de Volodymyr Zelensky. Me obligó a estudiar sobre el alfabeto cirílico. El alfabeto ucraniano se basa en el alfabeto cirílico, al igual que el alfabeto ruso. Entonces, tienen similitudes. Por ejemplo, está hecho por 33 letras el alfabeto ucraniano. Me puse a revisar las variaciones que puede haber entre la letra de Volodymyr Zelensky con su alfabeto o con su modelo caligráfico. Vemos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, que la zona media de la escritura está como totalmente vacía. No les la alcanzan a ver, pero es una escritura que está vacía. Ahora, el alfabeto ucraniano son 20 letras consonantes, son 10 vocales, 12 semivocales. El signo B, que vemos que se utiliza mucho, no tiene valor fonético en sí. Otra cosa que es importante decir sobre el tema de Volodymyr Zelensky es que es una escritura grande, no es una firma pequeña. Es un hombre que tiene seguridad en sí mismo. Es un hombre que confía en lo que dice, que confía en lo que hace. Es una persona que además no, no, y lo ha demostrado, no se hace chiquito ante absolutamente nadie. Sin embargo, la escritura es veloz, lo cual nos habla de capacidad de reacción y de agilidad mental. Vemos también que es una escritura que tiene aparentemente un número 8, lo cual nos habla de inteligencia económica. La firma es ascendente, por lo tanto es una persona optimista. En él sí existe la autocrítica, a tal grado que vemos que hay un ganchito que va hacia adentro. Es apasionado, es decidido. Y fíjense que este es un documento que firma en plena guerra, ¿no? Entonces, bajo mucha presión, y sin embargo la firma va hacia arriba y sin embargo no se siente disminuido. Es un hombre de trato amable, es un hombre emotivo. Con esto me refiero a que se nota la emoción que está sintiendo. Y además es un hombre cauteloso, es un hombre que perfectamente elige qué batallas librar, que pide mucho respeto a su espacio y que le gusta irse a lo seguro. Que sí tiene necesidad de reafirmación. Hemos visto cómo Volodymyr Zelensky se ha ido transformando y hemos visto cómo cada vez va adquiriendo más seguridad y más confianza. En un primer discurso que veíamos de él, parecía que en algún momento podría quebrarse y romperse. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para...? Pero después, después lo hemos visto cada vez más fuerte, cada vez más contundente en su mensaje, cada vez más seguro de sí mismo. Y sobre todo, una persona que está afrontando la adversidad con toda la cautela, pero también con toda la inteligencia, porque ha tenido la capacidad de hacer aliados, ha tenido la capacidad de decir, esto se juega así y lo está haciendo con toda claridad. En cambio, Vladimir Putin, que también es alfabeto cirílico, que también aprende este modelo caligráfico, creo que vean cómo es una escritura totalmente diferente. Esta firma ya no solamente es ascendente, sino que ya va trepando. Aquí, a mí me parece muy importante aclarar que cuando yo hago una grafología, no busco héroes ni villanos. Estoy hablando de personas. Y estoy hablando, decía Víctor Trujillo, que era una declaración emocional. Pero esta escritura, que además está totalmente arqueada, es el reflejo de una persona que es intolerante a la crítica, de una persona, la velocidad. Vladimir Putin siempre tiene prisa, siempre va un paso adelante. Es una persona invasiva, es una persona que... Bueno, imagínate si la firma es invasiva. Qué barbaridad, estoy diciendo una obviedad, pero es congruente con lo que vemos. Y deja tú la congruencia que vemos en la firma de Vladimir Putin con sus acciones. Lo que vemos es una versión más calmada de lo que es en realidad Vladimir Putin. Estas remarques, esto estás remarcando y remarcando, es el temperamento obsesivo de Vladimir Putin. Y además, un hombre que termina lo que empieza, pone punto al final. Así que va a ser difícil negociar, por supuesto, pero no se va a detener, no se va a detener pronto, a menos que realmente logre su cometido. Viene de un pasado muy difícil. Vean cómo va toda la parte izquierda, le da vueltas y tiene más cruzamientos. Siempre que vas a una firma que tiene como muchos tachones al principio, nos hablas de una historia de vida que ha sido complicada, de una historia de vida que ha sido muy difícil. Especialmente, este es un nombre tajante, él tiene gran facilidad de palabra, Vladimir Putin. Tiene una capacidad persuasiva importantísima. Los dos son de mentes inquietas. Es de un perfil más cauteloso el presidente ucraniano. Es evidentemente más atrevido Vladimir Putin, pero lo que vemos públicamente Vladimir Putin es una versión más calmada. Imagínense ustedes de lo que él es realmente. Estamos sin duda alguna ante un acontecimiento que nos marca, ante un acontecimiento que nos preocupa, pero que sobre todo nos debe hacer pensar qué sociedad estamos viviendo y en qué momento histórico estamos y qué mundo le vamos a dejar a los niños. Entre guerras, falta de agua, calentamiento global y muchas situaciones así. Soy Marífer Centeno. Este fue el análisis grafológico del presidente de Ucrania, de Vladimir Putin y un cara contra cara de ellos dos. Gracias por todo. Morita Digital. Morita Digital. Morita Digital.